Y bien, pues rápidamente los resultados de la votación de ayer que se produjo después de este programa. Dieron el voto de investidura 72 personas, 72 congresistas, es decir, votaron por el sí, por el no, 10, es decir, una diferencia bien importante, y se abstuvieron 39 de los que se abstuvieron, ahí está, ahí tenemos el cuadro en pantalla, fíjense, de dignidad y democracia, 7 votaron en contra, esos son los disidentes de Gana Perú, y 3 se abstuvieron, y de concertación parlamentaria, donde está el APRA, 5 a favor y 3 abstenciones. 5 a favor y 3 abstenciones, las 3 abstenciones no fueron de los apristas, sino de los no apristas, de concertación parlamentaria, decirle el APRA votó a favor del voto de investidura. Acción Popular Frente Amplio, 6 a favor, 3 en contra. Los 3 en contra son los 3 de izquierda, digamos, Verónica Mendoza, y Marachín, y Dano. Y Marachín, ¿no es cierto? Y bueno, esos son los resultados del día de ayer, y hoy hay un comunicado del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, donde dice el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, agradeció hoy a todos los grupos políticos por haberle otorgado el voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza. De manera especial destacó, a pesar de las discrepacias ideológicas y políticas, el singular apoyo de los representantes del partido aprista peruano. ¡Caramba! De otro lado, Cateriano... O sea, acostumbró a vernos petardear ahora, les extraña que nosotros apoyemos, ¿cómo es eso? Bueno, es que el fujimorismo no votó en contra, se abstuvo, pero el partido aprista votó a favor. Entonces, claro, me imagino que por eso está destacando, distinguiendo, digamos, el singular apoyo del partido aprista peruano. Por otro lado, Cateriano expresó su confianza en que el Congreso de la República le otorgará la alegación de facultades legislativas que propuso como medida para ejecutar la política general del gobierno. Y de eso vamos a hablar, precisamente, después de una pausa con nuestros invitados. Muy bien, entonces estamos con Mauricio Mulder, del APRA, con Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular, y que viene hoy al PPC. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, aquí hay una relación ya especial de amor, de amor, de amor odio, digamos, con el APRA, ¿no? Bueno, sorprende, pues, porque hemos sido muy pugnaces, ¿no? Entre, sobre todo, Cateriano y yo. Pero, bueno, la política tiene que mostrar, pues, que los políticos vamos a buscar puntos de encuentro. Yo creo que él ha tenido una buena presentación, el término general de su presentación ha sido positivo. Hay coincidencia en materia de recuperación económica, que es la principal preocupación que él ha mencionado. Y nosotros lo dijimos en nuestra intervención. El símbolo de lo que él le va a tocar es como fue en el pasado, al comienzo del gobierno Conga, va a ser Tía María. Y Tía María tiene que salir. Y para nosotros, si él tiene ese mismo predicamento, apoyo, por supuesto. Y lo segundo es que este clima de recuperación y entendimiento entre las fuerzas políticas permita una transición adecuada en el proceso electoral. Y él lo ha manifestado de esa manera. No, pero él dijo al final, y vamos a poner, digamos, la fundamentación que él dio al final, su discurso de cierre, que tampoco lo sacamos ayer porque fue como a las once de la noche, doce 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 de la noche. Donde él fundamenta, explica las razones por las cuales solicita facultades. Él dice al final, precisamente, que su gobierno no es un gobierno de transición. No, no. No es su gestión, no es una gestión de transición, sino que tiene como un año y medio y quiere hacer cosas, y para eso pide facultades. Entonces, no sé si tenemos para ver un breve resumen de lo que dijo en esa parte. El viejo líder histórico del APRA, Ramiro Priallé, acuñó la célebre frase, conversar no es pactar. Y ciertamente, estos diálogos no han servido para pactar, han servido para intercambiar impresiones, para abrir un espacio político que estaba cerrado. Pero, consideramos que son necesarias las delegaciones de facultades legislativas. Esto no es un atentado contra la democracia. Esto no es el cierre del Parlamento, como ha dicho algún congresista. Ni tampoco es la falta de confianza. La delegación de facultades legislativas es un procedimiento que se incorpora en la Constitución precisamente para agilizar momentos en los cuales el poder legislativo no avanza al mismo ritmo. Y yo, algunos dirigentes me señalaron, ministro, para destrabar las inversiones, utilice los decretos de urgencia. Y yo democráticamente les manifesté que no estaba de acuerdo con ese criterio jurídico. Bueno, esa es la fundamentación que ha dado. Y al final, como digo, dice esto de que él se va a quedar hasta el final. Y que, bueno, no es un gabinete de transición, sino que tiene que hacer cosas. Y para eso necesita también las facultades. Pero justamente el quedarse hasta el final representa que él va a hacer la transición, porque ya va a ser el último. Entonces, durante el periodo de él es que va a ocurrir la selección. Y el periodo en el cual el ganador va a tener que trabajar. A eso me refería yo. Yo no me refería a que él va a ser un interino. Sino, al contrario, ojalá que se quede hasta el final. Pero ahí hay un tema también. Él sí ha sacado un decreto de urgencia. Ayer han sacado un decreto de urgencia por la ley del plan multianual que se tenía que vencer el día de hoy y que estábamos discutiendo en el pleno y que sorpresivamente ya estaban los votos, ya iban a ganar seguramente. Había una pequeña atingencia que se estaba haciendo. Suspendieron el debate y se han pasado. En lugar de sacarlo con ley, que lo han podido hacer el día jueves, lo han sacado como decreto de urgencia ayer. O sea que sí pueden hacerlo y cuando quieren hacerlo, lo hacen. Pero el tema es cómo vendrá ese pedido de facultades. ¿Qué cosas es lo que van a hacer? Bueno, tienen que explicarlo, porque no es así simplemente otra vez otro acto de fe. Porque si es otro acto de fe, ellos tendrían que mostrar también cierta fe en el Parlamento, en el cual tienen cierto control para que el Parlamento también los ayude a sacar leyes. Pero en el tema, por ejemplo, económico, administrativo, ellos están solicitando facultades para optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos y organismos reguladores, reformar la legislación de los distintos sistemas administrativos y funcionales, para agilizar la inversión pública y privada, las obras por impuestos y las APPs, etc. Es decir, cosas que son, digamos, muy administrativas, muy técnicas, muy precisas, muy propias del funcionamiento mismo del Ejecutivo. Entonces, ¿tiene sentido que pidan facultades para eso? Es decir, ¿qué sentido tiene que el Congreso discuta cosas que en realidad no... Bueno, pero... ...más entiende nada. Esas son cosas muy... Pero tendrían que explicar cómo, porque no voy a hacer que digan eso, que suena muy bonito, y en realidad se trata de un tema de hacerse dinero para la campaña electoral. Ah, bueno. Por eso. Entonces, el texto con el que viene esa propuesta, ese propósito, ese texto es el que tenemos que ver antes de votar. Bueno, de acuerdo. Pero entonces sí existiría la posibilidad de otorgar las facultades, si es una cosa, digamos, bien planteada, Javier, no... En este gobierno, en cinco ocasiones, le hemos dado al Ejecutivo facultades para legislar mediante decretos legislativos. Y en diferentes materias. La primera, facultades en materia de minería ilegal, y expidieron nueve decretos legislativos. Después, en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros, emitieron dieciocho decretos legislativos. Posteriormente, fortalecimiento y reforma institucional del sector interior y de defensa nacional. Emitieron veintisiete decretos legislativos. Y finalmente, facultades en materia de fortalecimiento del sistema nacional de salud, en virtud del cual dieron veintitrés decretos legislativos. Un total de setenta y siete. En consecuencia, en primer lugar, no pueden quejarse de que el Parlamento ha sido reacio. Segundo, realmente es una ley sábano lo que pretenden. La multitud de temas, ustedes han enumerado algunos, pero han dejado otros en el tintero. Por ejemplo... En Seguridad Ciudadana hay una serie de temas que ellos están pidiendo, pero lo que dice ahí el Premier es que se solicitó facultades al Congreso, en su momento, para esos temas vinculados a Seguridad Ciudadana. Y no se otorgaron. Reservándose las al Congreso para sí mismo. Pero el Congreso tampoco las vio, ni las vio. Entonces, nuevamente están solicitando las facultades para hacer lo que el Congreso no llegó a hacer y que no... las facultades que no le dio... Jaime, pero yo veo que aquí, entre otras cosas, para ser más eficazes los mecanismos de supervisión y control del servicio de transporte, carga y mensajería, de taxi, mototaxis, motos lineales. Tienes casos de ley de extranjería, regular el procedimiento de marcación de municiones y control de armas, el marco legal de la incautación de bienes muebles e inmuebles, la custodia de los mismos, recaudación para reparaciones civiles en favor del Estado, mecanismos judiciales que permitan un efectivo resarcimiento a las víctimas de accidentes de tránsito, fortalecer el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y modificar la Ley General de Arbitraje. En fin, es una multitud de temas. Entonces, yo creo que de repente podría dársele algunas facultades o, como se ha utilizado muchas veces, con algún tipo de candados. O sea, que no es un cheque en blanco por un plazo para que en determinada materia legislen, sino que, por ejemplo, haya la intervención de algunas comisiones del Congreso. En fin, tenemos que conocer cómo viene la propuesta para emitir un pronunciamiento en firme. Realmente, de la exposición que anoche ha presentado el presidente del Consejo de Ministros, vemos que es una multitud de temas que desean abordar, que virtualmente el Parlamento va a quedar pintado en la pared. Disuelto. No, bueno, es un tema constitucional, como bien dice, ¿no? Sí. Pero creamos en los temas administrativos, económicos, propios del Ejecutivo, quizás tenga sentido en estos, quizás en algunos sí, en otros no. ¿Cuál es la opinión de Juan José Díaz? Preocupación, ¿no? Preocupación porque, primero que nosotros cumplimos con lo que anunciamos. Se recibió al señor Catariano, se le dio la bienvenida, fue muy bien tratado. Y creo que valió la pena recordarle que se cuida no de la oposición que creemos que vaya bien, sino precisamente de Palacio y de los señores de Gran Perú. El día de ayer, por ejemplo, casi se suspende, de hecho se suspendió un par de veces, porque creo yo se les escapó, evidenciaron cuál va a ser su siguiente paso, que lo veníamos conversando también con mis colegas. Y es que están con esta idea de que, acompañado a esta lista blanca, prácticamente con una serie de temas interminables para delegaciones de facultades, van a tener una cuestión de confianza. ¿Eso qué significa? Que si el Congreso no le da todo lo que están pidiendo al señor Catariano, el señor Catariano podría renunciar. Y con eso traer, de alguna manera, una nueva crisis en el gabinete, que evidentemente no queremos, y forzar, de alguna manera, esta figura, interpretación errónea desde mi punto de vista, del cierre del Congreso. No es cierto lo que dicen los ministros en primer lugar, de que el Congreso tiene la culpa de que no se le saquen las leyes. Pero hay que recordarle que la Presidenta del Congreso del Partido Nacionalista, ya que toda la de seguridad ciudadana, el Presidente de la Comisión de Defensa y Guerra Interno, es del Partido Nacionalista. En el tema económico, presiden la Comisión de Presupuestos y su aliado preside la Comisión de Economía. Así es que si algo, entre comillas, está entrampado, que coordine después con su partido de gobierno. ¿Ustedes creen que existe esa posibilidad de que él vaya a hacer cuestión...? Bueno, él hizo cuestión de confianza... En defensa. En defensa, pero recién ingresó, ¿no es cierto?, para la aprobación de una reforma del sector en defensa. Y, bueno, fue una jugada audaz y le salió, porque finalmente le dieron la cuestión de confianza. Pero en este contexto... Pero en este contexto está en una situación... Él está en otro, digamos, en otro talante, en otro tono. Pero también está en un tono concertador. No debería, pero... Es que no sería coherente. No será una trampa, por eso te decía. O sea, ¿qué es lo que realmente está pensando... No, señor Cateriano, lo que está pensando el señor Humala. ¿Está pensando como político, como estadista, o está pensando la lógica del militar, del cuartel? ¿Pero para qué querías encerrar el Congreso...? Porque es prácticamente un hecho que pierden ellos la mesa directiva, en julio. Ya. Y ellos pueden pensar, ¿para qué tener un Congreso que va a estar en mano de la oposición, poniendo los temas que nos incomodan, las denuncias que están graves de la DIN y López Menés y Martín Belaúnde? De repente prefieren que funcione solamente una permanente que esté a cargo de la señora Ana Solorza. Eso es un máximo de cuatro meses. Pero vamos al tema, si es que convoca elecciones. Estamos suponiendo que va a respetar. Tiene que convocar, bueno, ya, entonces... A lo que vamos. Primero teníamos este secreto a voces de que se iba a plantear. En efecto, señor Cateriano lo dice. Y cuando estábamos por terminar la sesión en el Pleno, la señora Najara, ex-premier, el señor Santiago Castañodi, primo de la señora Heredia, el congresista Víctor Isla, otro que ha sido muy cercano a la perja presidencial, deslizan, o lo dicen algunos de ellos directamente incluso, la idea de que... ¿Y a Bogatá? A Bogatá empezó. O sea, cuatro alfiles del partido de gobierno, no creo que sea una casualidad. ¿Qué cosa hicieron? Deslizan la idea. Que con el voto de confianza venía el voto de la facultad. Venía la facultad. Es decir, que si no le dábamos la facultad, por lo tanto, se podía dar esta situación de que el gabinete tendría que irse sin la confianza. Pero el propio Cateriano desmintió eso. Así es. A eso damos, pero lo que no... Pero se demoraron un media hora en desmentirlo. Sí, claro. Y cuando José Gutiérrez se comprometió con nosotros en hacer el desmentido, porque nosotros irrumpimos en la reunión que tenían ellos, y les exigimos que aclararan ese tema. Entonces dijeron, no te preocupes, Josué va a aclarar porque él es el vocero. Y cuando le dieron la palabra, no, 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 no. ¿Qué hizo ese autor? Habla un galimatí, así que fue un enredo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué cosa? O sea, aquí les han dado la orden de que no, que sí. Y entonces fue Cateriano, efectivamente, el que puso paños fríos en el tema y lo resolvió. Lo cual no significa que cuando él venga de nuevo no vaya a aplicar el artículo 132. Va a ser cuestión de Estado sobre el proyecto, de cuestión de confianza sobre el proyecto, y obviamente va a pesar la disolución del Congreso, porque el artículo 132 dice que si el ministro hace cuestión de confianza y no se la dan, tiene que renunciar. Y si es el presidente del Consejo de Ministros el que lo hace, se produce crisis total de la avenida. Entonces, claro, van de frente a pechar al Congreso para decir, ah, mira, si no apruebas las facultades, disolución del Congreso. Y sabiendo que no se le daría... Y eso está clarito. Bueno, me imagino que se podrá poner a prueba esa capacidad de diálogo que él está tratando de demostrar para ver qué aspectos de este pedido a las facultades procede igual no. Que no sea diálogo de soro, porque ya le hemos dicho en el Pleno la consultación parlamentaria, el PPC, el Fuerza Popular, que no estamos de acuerdo. Porque no es democrático agarrarse un artículo de la Constitución para anular el Congreso. O sea, uno entiende que sean materias específicas, como dice la Constitución, por tiempo específico. No una lista puede 20, 30 temas que abarcan todo lo que... En tu caso habría que ponerse de acuerdo en qué temas, cuáles sí, cuáles no. Bueno, tenemos que ir a una pausa, por favor, y regresamos. Gracias. 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 Gracias.